Ya está grabando, ¿sí? O lo busquen ahí, todo hackeado Ustedes ven como lo ven ahí, ¿no? De verdad que es un poco triste la serie, ¿no? No hay algo mucho que te puedas divertir Entonces yo me imagino que los memes son un poquito de humor negro Vamos a ver, porque en verdad a veces el humor negro como hace su toque de risa Vamos a empezar de una, a ver qué tal nos traen aquí el juego de calamar Cabe destacar que son unos videos que subieron a YouTube desde la copilación de memes Porque de verdad no me quería poner a buscar uno por uno Y de igual manera lo iba a leer Así que decidí buscar por YouTube ahí Me dejó de calamar y me cedieron varios videos Así que me los descargué y aquí los tengo hoy Ojo, no los he visto Así que vamos a darle Bienvenidos, esto es ChismesitosTV ChismesitosTV, esto es una página ahí de YouTube No sé dónde los conseguís Vamos a ver qué tal A ver, ahora pásate la luz roja No, no es verdad que este sí da risa, ojo Como se va a pasar la luz roja Se pasa ahí, la detecta la muñeca ¡Bum! Los explota ahí de una nota Está bueno este, está bueno este Aquí está otro Ah, mi amorcito Amor, si te mueves, te reviso el celular Y yo automáticamente No, no loco, esto sí da risa Ojo, yo pensé que esto me iba a dar Me hubiese gustado si le metían el de Uy, quieto, no Aquí esperando a que la Rosa de Guadalupe Saca un capítulo acerca de Juegos de Calamar Sin miedo al éxito No, loco, aquí se pasaron Se pasaron Porque aquí no va a poder pique esa galleta Amaya Ahí Va frío Banda, acabo de sacar mi iPhone 13 En copy Y me dieron esto Mosca loco Si de verdad quieres ese iPhone 13 Loco, te metes ahí Ahí está el fusilado Fierna de mi casa, banda Está todo invitado Mosca Vayan va Para esos fiestos Halloween este año No 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 Incluso Carnaval Se van a ver que así Bueno Ahí va otro Como este no lo entiendo No sé si es un meme Pero Ah, loco Si, ya entendí Bueno Ahí va otro De verdad Loco Que como Como Que Que tan muerto No Ahí como Que lo van a enterrar Tranquilo O tranquila Graduarte de ingeniería aeronáutica O ingeniería aeroespacial Es como un juego El juego No, de verdad Me imagino que es muy difícil No Ahí El vato Que no es fan De K-Dramas Viendo Es K-Gay Y tratando de diferenciar A un actor De otro No, no De verdad Loco Porque es que Todos son iguales Ahí No Todos son iguales Aunque Como yo Como yo Escuché hace tiempo De coreano Loco Que el coreano Loco Dicen Que todos Los latinos Eran iguales No Pero de verdad Que ahí Bueno Aunque Habían Uno De los principales Que no se parecían Muchos A mí Esta escena Se me decía El mundo entero No, de verdad Ahí en esa parte Cuando El coreano Que no sé Ni cómo se llama Loco No, no Acuerdo El nombre Yo sé Que este Si el árabe Lo aguanta Ahí Loco Para que no Se cayera Yo pensé Que estaba Frito Yo me imagino Que todos Que pensaron Que estaba Muerto Ahí Y el loco Lo ayudo Ahí Yo Entregando Mi tarea Todo Copiar Literal Literal Cuando Te copiar La tarea Y lo ha Entregado Todo Contento Todo Bien El juego De calamar Esta producción Superiana Es una De las series Más brutales De todos Los últimos Tiempos Y una Comenta Gracie Pérez Si México Hiciera Una serie De las peleas Familiares Por los terrenos De la abuela Esta serie Queda Corta De pan De pan A loco O sea De pan Que cuando Alguien se muere Así que De una casa O una herencia Una matazón Hay juego De calamar Hay pesa De gente Casa de papel No La casa de papel No Aunque los trajes Se parecen mucho Pero como que De juego De calamar Es un poco Más rojo Yo no sé Si para Corrección De color Que le dieron A la serie Pero sea Un poco Más rojo Luz verde Yo Aquí Uy Quiero Este Este Ya me lo habían Soplado Ahí Por las redes Verdad Que este Para mí Es uno De los Meores Memes Que hicieron De esta vaina El viejito De ese De uy Quiero De que Dice Marico Marico De verdad Marico De verdad Ahí Uy Quieto Esta me da Un poco De risa Porque de verdad Yo había visto Uno Que decía Que Salía Annabelle No Aquí No Aquí No No Lo he Visto Todavía Pero Annabelle Sabe Molesta No Así Viendo Y Dice Aquí Annabelle Viendo Como La muñeca De Jodo Calamar Da más Miedo Loco De verdad Que De 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 verdad Que Es como Se parece No Como Paquita Hay Son La vaina De los insectos Para matar Los insectos De 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 en otra recopilación de memes ahí desde juez calamar déjenme oír los comentarios o me pasan el link hay directo ahí por ésta me pasan el link y la reacción a estos meses que son mejores que eso que tú pusiste y yo estoy activa viviendo los memes de verdad yo he visto ya unos que me han puesto las redes porque de verdad que eso es tu y estuve perdido no hay tenía que reaccionar y apenas salieron pero está esperando que hicieron una recopilación como a la que hizo ella en su canal de youtube para poder reaccionarlo así con un vídeo no está buscándonos en twitter ni instagram que en verdad que ahorita no tengo internet así que tengo que descargarme la gente si te ha gustado el vídeo loco si tenemos risa esos me loco comenta ella como ya dije si ya tienen otro vídeo hay como me déjenme en los comentarios y tal y yo estoy ahí activo pendiente de esos memes ahí fino no olvides suscribirte loco suscríbete activa la campana para que tenga todas las multiplicaciones de todos los vídeos que subo el día a día luego que estamos activos estamos subiendo muchos vídeos diarios así que nos vemos hasta un próximo vídeo